Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Far Cry 6. Aquí estamos en el muelle, al final del todo, después de haber saltado por los aires o de haber escapado por los pelos de la trampa que nos había preparado McKay en sus propias oficinas, lo que tenemos que hacer es, según parece y el último chivatazo, es que va en aquel carguero de allí. Así que lo que vamos a hacer es ir directamente a por él, pero antes de meternos las manos en harina, dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis por aquí, que os agradezca sobre todo que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y oye, sin más, vámonos, que nos están aquí, dándonos, macho. Vámonos, a por él. Vámonos, a por él, que hay que ir a por él. Dime, Gilberto. El género saboteó el motor del barco. Dice que hay un hoyo y que sale algo de uno del casco. Será fácil de encontrar. Tú y tus camaleones son una puta maravilla. Ya sé, pero no les digas. Luego voy a tener que pagarles más. Iré a revisar y me abriré paso a tiro. Buena suerte, cariño. Si no alcanzas a ver el agujero, búsquelo. Ya lo que no me ves. Vamos a ver si no me ahogo. Destruye el casco del carguero. No. Espería, debería. Bueno, te voy a entrar. Cuidado. Si no alcanzas a ver el agujero, búsquelo. Entendido, dale. Lo logré. Cuando encuentres a McKay, hazlo sufrir. ¿Por qué siguen luchando? Salga de aquí, carajo. Vamos a la libertad, lo que sea. Los malditos de Nijiros claramente ganaron. Vamos. Venga. Algo por aquí. Pero qué torpes, tío. Vamos, vete. Venga, va. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿En McKay? No lo veo. Revisaré arriba. Coño. Este está ahí arriba. Hay alguien ahí arriba. Vamos. 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 Me decúra. A por él. Sí, sí, vamos a hablar mañana. Vamos. 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 Aguanta. ¡Granada! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Están moviéndome! ¡Cúbranme! ¡No! 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 ¡agh! aguanta. Es arriba, ¿no? Vamos. Es aquí arriba. ¿Alguien más? Aquí. Vamos. A ver qué te pasa, McKay. Muy bien, Juan. Hombre. Dani, la situación cambió. No quiero escucharlo, Juan. Sí, sí, realmente es un grano en el culo. Pero hicimos un trato. McKay nos ofrece una tonelada de dinero si lo dejamos ir. Dinero de verdad, Dani. A Clara no le gustará. Yo hablaré con Clara. Los dos sabemos que la verdadera guerra empezará cuando Castillo muera. Y no puedes ganar esa guerra sin dinero, créeme. Nos ha ido muy bien con las balas. Déjalo en paz y vuelve al puerto. Me reuniré contigo ahí. Es hora de celebrar. ¡Ganamos! Hostia, ¿lo vamos a dejar, tío? Deja en paz a McKay y regresa a la costa. ¡Ve, mochila! Únete a la fiesta en la ubicación. Estoy seguro de que habrá una piñata preparada para ti. Lo estoy pensando. Sí. Cualquiera con un precio es una prostituta. ¡Maldito imbécil! ¿Qué te parece? ¡Por favor, no me mates! ¡Tengo hija! ¡Olvídalo! ¡Ni siquiera puedo decirlo sin reírme! ¡Oh, cabrón! Bueno, pues parece que nos va a dar... Nos va a financiar y eso merece la pena más que acabar con él. ¡El este para siempre, Dani! ¡Y Elena! ¿Quieres que crea que McKay se fue y ya? Libertad te merece. ¡Aplauso para Dani! Deberías decir algo. Ya di suficientes discursos. Entonces creo que es apropiado que yo diga... Tuviste tu momento, Lorenzo. ¡Lucky! Hoy, por primera vez en mi vida, me siento con suerte. Cuando miro los ojos de su generación, veo el mismo fuego, la misma pasión, la misma esperanza que en los de la mía. Juntos, tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo. ¡Es su turno! Que esta sea la última guerra de Yara. ¡La moral! ¡Leyendas del 67! Bienvenidos al este, Clara. Bienvenidos a Libertad. Gracias, pero no. La moral puede sola. ¿En serio? Ayudaremos a matar a Castillo, pero también vigilaremos a Libertad. ¿Quieres que confíe en este abuelo arrugado para salvar nuestra Yara? No. Luchamos. Nos seguimos. Me gusta su actitud. También a mí. Te veré en esperanza. ¡Dale! Venga. Festival al canto. La moral y las leyendas lucharán con libertad. Fenomenal. Vale, entonces tenemos los tres. Academia León y Sánchez. Esperanza. A ver qué pasa. Antón, como... Sé que muchos hablan de la revolución del 67 como si fuera un sueño. Dicen que esos asesinos eran héroes. Ellos destruirán su futuro como destruyeron el de mi padre. Cuando los veo a los ojos, veo leones. Libertad. La moral. Los asesinos del 67 son mentiras. La verdad es que todos son lo mismo. Terroristas. Tengo la visión de reconstruir el paraíso. Pero estos terroristas lograron que el costo del paraíso sea la sangre. Que esta sea la última revolución de Yara. ¡Declaremos la victoria para los leones! Hostia, qué cabrón, tío. Coño. Desearía que estuvieran aquí. Claro. Victoria para los leones. Bueno, pues nada, tenemos que marcharnos del cuartel de la moral. Tenemos que marcharnos por aquí. Aquí ya tampoco está mi tocayo, Alfredo. ¿No? ¿Dónde es la fiesta? ¿A batear? Cortando lazos extranjeros. Comandando. Presencia militar aumentada. Vaya, mira, qué festival, chaval. Bien, pues ahora, ¿qué tenemos en el diario? Clara, asesina a Anton Castillo. Mientras da su discurso, el presidente Castillo dará un discurso durante el aniversario de su elección. Apáñatelas para entrar en el hotel y acaba con la vida de este monstruo. Reúnete con Clara en esperanza. Objetivos militares. Aquí lo que tenemos aquí, mira, podemos ir a buscar esta caja y luego tendríamos que deshacernos de esto que cubre la de Dios. Vamos a ir a buscar esta caja tranquilamente. Otros nuevas. ¿Esto qué es? Al lugar de esperanza donde quiere que nos veamos, porque esa es la torre donde está este. Donde está Castillo. Tendré que usar la... Reúnete con Clara en esperanza. Tendré que usar la contraseña para entrar en el escondite. Bueno, pues nada, si tenemos que entrar para recuperar un escondite. O sea, que tenemos que utilizar la contraseña para el escondite, no pasa nada. Recogemos medicinas. Recogemos chatarra y lo cogemos aquí. Una de polvo, jugador, cogemos metal, chatarra. Uf, que había un montón de cosas, ¿no? Y... Vale, esta es la entrada de Concepción. Y vamos a ver. Tenemos esto. Como os decía, lo que podíamos hacer era ir en un momento. Mira, vamos a hacer esto. Conseguiré un auto. Sí, vamos a ver dónde viene mi coche. ¿Dónde viene mi coche? Aquí. Vale, vale, ya te he visto. Nadie camina. Aquí tienes, guerrillera. Gracias. Gracias, rey. Tengo que ir para el otro lado. Vale, vale. Ganando adeptos a través de Radio Libertad. ¿Qué pasa aquí? Cuidado. Ya está. ¿Lo has visto? ¿Es fácil? No. ¿Qué hay aquí? Un bolso. Un poquito de dinero. ¿Y aquí qué hay? ¿Metal? ¿Y aquí fuera? ¿Qué pasa? Un poquito de chacharra. Uf. Yo todos estos recursos no sé muy bien. ¿Para qué? Pero bueno. Uf, cómo acelera, chaval. Madre mía. Venga, aquí estamos a 300 metros. 200 metros. Venga, vamos a hacer esta, ¿no? Vamos a aparcar de aquí. ¿Qué te pasa a ti, artista? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Claro que torpe fui, joder. ¡Pasa, naranja! ¡Pasa, naranja! Pasa, no escucho. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¡Pasa, naranja! Quítate de ahí, coño Hostia, macho, la que se ha liado aquí en un momento Joder Vamos a ver Destruye el cartel y acaba con los soldados Vale No hay una mancha Debo estar alerta Vamos a desactivar la alarma tranquilamente Ya no tendrán refuerzos Y aquí, mirad lo que hay aquí ¡Uf! ¡Uf! Quema con los soldados, listo Vamos a coger todo lo que podamos ¿Qué pasa? Ya está Recogemos, recogemos Recogemos Cuatro escondites Fenomenal ¿Y aquí qué hay? Medicinas también Vamos aquí A tomar por saco A tomar por saco Venga, que además este está de puta madre Porque si quieres una lancha, tienes lancha O sea que este está cojonudo Vale, y aquí tenemos Hola, ¿qué pasa, artista? Tengo información que podría servir ¿Qué bola? Dime Los puntos de vigilancia encontraron una caravana naval Que pasa por el aeropuerto en la costa este de La Joya El ejército confía en que recibirá esos suministros y nosotros también Te lo agradezco Vale Vamos a usar la llave Lo cogemos Los circuitos industriales Vale Y ahora lo que vamos a hacer He dicho, vale Que tengo aquí El coche Lo que vamos a hacer Es cargarnos esto Perdona, ¿y ahora qué pasa aquí? Venga, va Ahí Cabo mirador Uf, es que este peta Este va Apuesto a que los yanquis amaban este lugar Puede que aún huela a queso Otel amanecer Otel amanecer Otel amanecer Otel amanecer Nada, aquí no hay nada ¿Quién coño era? No fue nada No fue nada ¿Qué fue eso? No fue nada Mira, este De que no hay nada Chavez ¿Vale? No hay nada ¿Vale? Lo que no hay nada Lo que quiero es Conseguir el uranio Lo que quiero es Conseguir el uranio ¿Vale? No hay nada ¿Vale? Nada, nos vamos Nada, nos vamos Nos vamos ¿A dónde nos vamos? Fijaros Tenemos un montón de cosas pendientes de hacer Otras defensas antiaéreas Me apetecías Me apetecía hacer una Mira, tengo aquí un Viaje no disponible En combate ¿Estoy en combate? Ah, porque estoy en una zona Ya me salí A ver si me deja ahora viajar No, pues no me deja viajar ¿Y esto qué es? Ah, esto es un aeropuerto Parece Mira, hay un avión ¿Como es ese avión? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú, artista? Pasa que no podemos entrar Para recoger ese avión ¿Vale? Pasa que y?, ¿Vale? Pasa que era el final ¡Vale! 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 ¡Vale, Vale! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Aquí! A ver, ¿para dónde voy? Ahí tengo una defensa antiaérea, pero aquí no tengo nada. Podría irme aquí y hacemos esta. Vamos a irnos aquí. Mostrar controles, amitralladora, riñón, cabeceo. Este de bombardero. Ahí va, señor. ¡Fenomenal! Y ahora voy a ponerlo aquí. Este de 100 metros. Vamos a hacer este tesoro. Y ya mañana empezamos con la misión de acabar con Castillo. Arriba. ¡Fenomenal! 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 ¡Fenomenal!